Oye perro, tenés moto bomba Ah si, si, si vos sabés hermano A la moto chaval, que me la vas a rayar Que onda mi hermano, como que prosperaste? Ah claro mi hermano Y di ahí vos sabés y entonces Claro, vos sabés hermano que di ahí la perseverancia Ante todo, mírelo papá Mi moto, que onda, esperame, esperame Que onda, como me veo, como me veo? Aguanta, aguanta, esperame, esperame Me miro a tu Ani o no me miro a tu Ani? Simón, de una Oye loco, pero esto y esa moto? Hermano, que pregunte esa? Es más que obvio que es mi esta moto Oye hermano, y como hiciste para conseguir así? Un gran mantenido, ni trabajar A mi no me estoy ofendiendo chaval, oíste Te voy a ser sincero hermano, lo que pasa es que uno cuando se dedica A un sueño, uno se lo propone Uno lo logra, uno No asombrame hermano, en realidad este lo que pasa es que Ando persiguiendo a una señora ahí Y me la regaló Que onda mi hermano? Le levantas a esa moto? Hermano si la pregunte es necio, es más que obvio que sí Y hermanito mira Yo simplemente lo que hago es una cosa Mira yo me le acerco a las añitas La miro de largo y hago Y hago lo siguiente, escucha hermano Escucha, espera Oye Que onda amor? Le digo Y ya la conquisto hermano Y ya tengo absolutamente una novia nueva Mira, antes yo no agarraba ni una Yo era horrible hermano, pero desde que tengo moto Ahora agarro 17 años tengo, para que te hagas una idea Ay que onda regalame una pues No hermano busque la suya Usted cuando tenga moto, usted va a tener daña Mientras tanto no va a tener Oye mi hermano Y cuanto corre esa moto? Mira hermano Esta moto aproximadamente Corre 400 km por hora Literalmente con esta moto Vos podes ir a la luna hermano Yo te voy a contar Fíjate que un día loco Yo venía Me estar lleno Mira te voy a contar loco Vengo Mira la acelero todito loco Como escena rápido y furioso hermano Mira loco Pase loco por un río así mira Loco Y rompí la barrera del sonido hermano Con esta moto Vos podes ir a la luna Esta es una nave espacial literalmente hermano Que onda? Como que me esta cuadrando esta moto perrito Cuando me echar la vuelta? Cualquier rato hermano No sabes pues Esta moto podemos ir a la luna cualquier rato Vos sabes Tuani hermanito Esta moto como la quiero Vos perro tenes moto Vos madre Ah si si Vos sabes hermano Me jala la moto chavalo Porque la vas a rayarme Te digo una cosa Esa moto no corre nada Oye Andate al lado chavalo No andate al lado Esta moto loco corre Es lo que te digo hermano La gente es envidiosa Osea no te pueden ver prosperando Porque estoy poniendo en un plan Hermano Si esta moto corre Vos sabes hermano La gente es envidiosa Si es Vos sabes Ve y que va? No me echar la vuelta Claro mi hermano Cuando vos queras En cualquier momento Dale pues Cuanto voy a poner de gasolina Si? Ah Nada con armas Como brother Ah no pues Que me estas queriendo decir Queres ir de gratis pues Ves si como brother Uy no pues La gasolina la estan regalando La estan regalando hermano Si vos queres ir en esta nave Vos tenes que echarle combustible Loco Sacar a la gasolina Que crees que me la estan regalando Entonces Ah? Como queres que vayamos? Cuanto voy a poner? No voy a poner nada? No Ah no Ah no No se lo que era la tuya Yumalera Quien mas va a tener una moto como esta? El patrón Mi jefe Mi señor Claro que si Tenga patrón Sus gafas Claro que si Miren La mochila Miren Se la limpie hermano Se la cuide Aquí no le va a pasar nunca nada A tu moto Voy a tomarle y a nadie Muchisimas gracias Miren Quiero que se me vaya por la sombrita Miren Se me vaya por la sombrita Con cuidado Aquí estamos siempre Hermano dale Que bonita que es la vida Y estos billetes que le hacen Es hermosa Uy perro Mira no era tuya esa moto que llevo ese mago Loco Si era Si es que yo se la preste hermano Yo se la preste la moto Es que ese mago este Llevo la gorra La mochila Si, si, si Es que yo le preste todo eso Porque yo soy una buena persona Y el mago me dijo Mira te voy a enseñar ese billete de a 5 Y me lo enseño loco cisito Hidri7 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 ¿Quién?